quieres robarle la fórmula y porque su nombre es un hombre así según la bienvenida para este talentazo si el fuego sir en la casa y que llegó disfrazado en primer lugar darle gracias a dios y después de que estamos aquí la pregunta para la doctora de cienfuegos de puerto rico el loco de ahí mismo bailación fuego me lleva uno pero de alante no dije para allá por ahí no al antico ok ok donde están los primeros edificios por ahí en tu nombre de dónde viene tiene que ver con bob esponja o algo así fue fue un panamio que me puso ese nombre verdad un pana tú sabes nosotros parábamos improvisando y vaina y él un día me dijo eso en tripa en la improvisación y yo maquillé tú sabes que es de un quilla que ven en los nombres claro siempre de que es un quilla que tú te quilla dándote la cuerda sí y se me quedó le quisiste robar alguna fórmula de algún tema él y qué dice don cangrejo digo háblame entonces cómo cómo surgiste la música planta tú dices que improvisar pero con cuánto cogiste en serio esta vaina no yo comencé a hacer palla como en el 2016 yo era un chamaquito tú sabes mi primer tema lo grabé allá de ridder yo solo y por ahí tú sabes comencé a escribir un pana me apoyó que tiene una tienda bien nada 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 no está bastante porque si desde que yo lo conozco tiene un brazo vaina oye lo que vamos a hacer plantón oye como tú eres un tipo versátil ponme un instrumental para que Habla un poquito de tu vida Así, comenzando Que la gente sepa Vamos allá, vamos allá Platón en la casa Cuide la fórmula Dice Oye, yo Yo comencé improvisando Tú sabes por el talento Después yo fui aportándole al movimiento Maté par de gente allá en el monumento Pío conmigo no se fue contento Porque le di bacano Dije que él, dijo que improvisa Le dije par de vainas Y la gente se murió de risa Tú sabes, mi hermano Yo andaba en camisa En una vaina el plantón se cotiza Estamos aquí en el mallanero No nos mo desayunar Porque venimos de cien fuegos El tránsito palomo Pa' poder llegar a tiempo Yo me bebí un café así de un momento Pues bien, pa' no debiarte el tema Yo comencé grabando en el 2015 mi tema Yo grabé un dembow Par de presentaciones en el liceo Me fui robando el show Ahí me fue en conociendo La vaina fue surgiendo Una gente y cien el acercamiento Me invirtí en un par de pesos Grabé dos temas Comencé a sonar y después Dilema, ahí fluyó la vaina Gracias a Dios Y ahora estamos aquí Con Dios Tú sabes que es lo que es Estamos a la luz Si uno no practica Se le va un poco la luz ¡Bien! ¡Bien! La tiene, Blanco Nada más fallaste Que tú no estás en el mañanero Es en los hijos de tuta que tú estás Pero va bien El mañanero de copar Eso es El mañanero de nosotros El mañanero de nosotros Vamos, yo no soy de ahí Con un doctor de vicio Mira, Planton ¿Cómo que por un doctor de vicio? ¡No, no, no, no! Oye, desde que tú le ves Los pelos en la nariz completito Ese muchacho De la nariz Se ve me se ha quemado poco ¡Ese ya los dedos! Están hasta saliendo ya de la nariz ¡Blan! Eso está ahí Nunca di que para arriba ¡Nunca! ¡No! Siempre para abajo Siempre para abajo Hay una tendencia De vaina mueca 42 Pero tú estás por otra línea ¿Por qué no te fuiste Por lo que está en tendencia? Oye, ¿qué pasa? Nosotros hacemos de todo Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes irte En las notas de todo el mundo ¿Y qué? Porque fácilmente Te pone loco Tú te imaginas yo No es que está mal Porque eso está bacano Uno lo ha hecho Y uno tiene par Le digo que van a salir En esa nota Pero tú no puedes irte Y te di que en la nota de ellos El que más se malo que era Porque te van a ver como un ridículo ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! O sea, que tú estás llamando ridículo Todo el que está apuntado en la ola ahora ¡No! ¿Eh? ¡Así no puede! ¡Ey! ¡Anton! ¡No es un loco! ¡No! Aunque lo parezca ¡No es un loco! ¡Ya, chivato! ¡No es un loco aquí! ¡Planto! ¡Planto! ¿Cuántos días dura una recarga de 30 pesos? ¡Ni un día! ¡Eh, diablo! ¡Se va a ir! ¡Ya! ¡Planto! ¡Está dura! ¡Planto! ¿Qué acercamiento tú tienes con Rochi? ¿Cuál es la amistad de usted? Yo te he visto Peele en coro con Rochi ¿Qué es lo que es? ¡Ay, loco! ¿Qué te digo, eh? Rochi es como... Dime tú, como... Como el papá mío Vamos a decir un ejemplo ¿Le da a tu mamá a él? Sí, porque sé como el papá tuyo Habla claro No, no fui yo Te manda a cotar Tenemos una relación Tú sabes, bacana delante de todo Porque yo hablaba con elante del Pegasi ¿Cómo? Sí, el loco Siempre ha sido el mismo conmigo Hace mucho Ahora, después de su pegada Tú sigues Si tú le tiras ahora, por ejemplo ¿Él te contesta? Sí, sí, sí El loco es la misma gente Desde el día uno ¿Para que tú veas? Tú sabes que a veces Lo Instagram es un bobo Pero cuando nos vemos Es lo mismo ¿Y él le daba grajo antes de qué? No sé decir Tú sabes que todo Se dice Que todo el que viene del Mella De Cienfuegos De por ahí De los Bermudes De lo que sé yo qué Jolopeja camina en el medio Tumba, traca Hace vaina mala ¿Cuál de todas esas vainas tú has hecho? Yo no te voy a venir aquí Dí que darte cotorra Dí que para que tú me veas Dí que guau No, porque no te me vendas Me coja Dí que una pena No Dí que te No, en verdad el loco Nunca ha hecho Dí que vaina mala Dí que robar ¿Tú no has tumbado? No, 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 no Nunca nos hemos caracterizado En ese sistema Tú sabes Ari ¿Qué tú has hecho? Nosotros no somos Dí que pariguayos No, uno lo que jode con ropa Uno lo que vende ropa En una tienda ¿Con quién tú trabajas? ¿Con Jelly Retro? Sí, con Jelly Ey, pero bien Jelly Retro Oye Que Ari Yo tengo Tengo una foto con Plantón Que yo visité Hace un par de años Como en unos cinco años El Politécnico De Cienfuegos Allá ¿Cuándo él era la matica? ¿Cuándo él era la matica? Sí, el Plinio ¿Cuándo él era la matica? No, no, no Bien, no, no Que plantó un chamaquito bacano Lo que pasa es que Él ha venido en silencio Sí, no Y él trabaja con los poderosos Ya con los antes Que los cuidan Los artistas O sea Oye, ¿qué pasa? La cosa ha cambiado tanto Que ya los tígeres Estos tontos Es los que cuidan Estos muchachos Sí, sí Porque son las caras de Cienfuegos Tú eres una rata Y ahora tú te has puesto un artista Tú no eres nadie Ahora tú eres un artista ¿Plantón es la cara de Cienfuegos? Me preocupa la cosa Porque el tipo es feo Bueno, la gente también Puede preguntar lo que quiera Este talento cienfueguero Mi pana Plantón Que está aquí en la casa La gente quiere hablar contigo Tú tienes pila, chamaquito ¡Hola! ¡Buenos días! Una estrella ¡Hola! Plantón es la casa De aquí de Camboya ¡Hola, niños míos! Dame la luz Aquí tú sabes Del bloque Tinchola No, Bordo Gracias por el apoyo Tien esos mismos Tinchola 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 Oye, Tinchola ¿Qué tú opinas Del pollo caro de Rafa? Eh, Rafa Después que se mudó Cambió la vaina ¿Qué caro? Yo escuché Que le estaban dando Un par de millones Por el sazón Y él lo quiso vender la vaina ¿Qué? El mejor El loco yo creo del vaina Picantoso Picantoso El mejor pollo del vaina Te van a contratar a ti El pollo de Francis Está sabroso de Leo Dígale ¡El mejor pollo del sabor! ¡El sabor! ¡Leo y Jane Se come poco! ¡Ey! ¡Planton! Dale, dos cositas Una opinión para el muchacho Mi humilde opinión Para el muchacho Pero primero Voy a preguntarte algo Bien La boleta ¿Cómo es la cosa? ¿Tengo que pasarla A buscar por allá? ¡Claro! ¿O te la mandan un uji? ¿A qué hora? Ojalá ver Que te dé tu maldita gana Horario de oficina Plantón aquí Excelente Óyeme Una cosita Una observación Para Plantón Amalo Porque habla Como si fuera un viejo En coma ¡Cállate! 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 Contesta No, yo hablo así Desde el niño Tú sabes que Eso es cosa Que Dios puso sabor en uno Ah, porque tú eres un hombre ya No he podido ponerme loco Un policía No lo lleva por eso Hablar como él es fácil Tú solo tienes que tapar la nariz Porque cuando tú estás tupido Entonces No se rabien las vocales Y mételo un poquito De tollo rosario Por un bar ¡Eh! ¡El plantón! ¡Buenos días! 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 Aquí está el plantón Mi leche materna ¿Qué es lo que es? No, yo sé Yo lo que Ya te pregunto ahora Por la voz de ¿Quién nunca ha robado? Yo creo que A robar su rumbo Resenafiado, caliente Pero no robamos todo El plantón va a dar Una noticia positiva Y creen que es negativa Tú sabes que Raúl No me digas que se murió ¡Ay, sí! ¡Ya se ha robado! ¡No se murió! Planto ¿Qué estamos promocionando? ¡Ay, mi madre! De la mundico Que es La brisa del dinero La brisa del dinero Oye, qué interesante La brisa del dinero Yo quiero que me sople esa brisa a mí Dale Vamos ya ¿A qué te huele soplo? Tienes tu propio estilo, hermano ¿Y qué tú dices? Tenemos el Roche de Santiago Ese tema me huele a dinero ¡Ay, la brisa! ¡La brisa! ¡La brisa! Pero a él le gustó ¡Eso lo fue! ¡La brisa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El que vaya a la verga Y pueda manejar el viaje Que lo haga Al accidente de Alkifiestas Hay un tapón Desde la entrada de la presa Hasta Cabir Mota Más cliente que los camiones ¿Quién te produjo ese tema? La brisa del dinero El Cipro es el de los galos El Cipro es buena Que le tiene pena Le tiene pena El Rasta El Rasta El loco es un psicópata Pero que se baje el Cipro ¿Cómo así? Soto le tiene pena ¡Ay, qué mamá! Tú no lo dejiste en mute Tú no lo dejiste que se escuchó Plantón 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 Plantón, ¿en qué tiempo se rola un feeling de dos pulgadas? No sé, en verdad No, no pasa a ver No pasa a ver Plantón no se planta en eso Él no es de ahí Plantón es un chamaquito Nosotros somos naturales Plantón es un chamaquito limpio En un mundo sucio Oye, ¿cómo es? Tú de Romo no ha pasado Oye, esa amalgama Tú de Romo no ha pasado Nosotros ni casi ni bebemos Goldi, Goldi Como plantón se mueve en el mundo de la moda De las tiendas y todo Los artistas urbanos dominicanos ¿Visten original de verdad? ¿O son prendas falsas? Ellos hay par que hacen su truco de cámara Porque ya qué pasa Uno lo entiende a ellos Porque no es fácil Tú sabes que no todo el mundo Tiene la capacidad de mandar una baila bacana Porque los artistas La mayoría Ustedes saben que esto es un mediante Nosotros estamos claros de esto Les pagan una fiesta A 80 mil pesos Sí 50 mil Andan con otro día Que compra la cena Sí En cena se van 10 mil El diablo El mani ya se queda con par Sí Sí, sí Porque hacen unos contratos Es más, yo me voy a callar No voy a hablar mucho de eso Que hacen unos contratos Que no les tocan a ellos Pero tú More, pero yo te va Oye, yo te va Lleva lo hacen a mi casa Que yo te lo hago por 5 Tú saliste Yo te cocino por 5 mil Lo que pasa es que a las 3 de la mañana Y a las 4 ya Tú te agotás Ah, bueno ¿Qué cuesta una pinta original? Pongatita ¿Qué cuesta? No, porque A tu perfil No, no, un ejemplo Algo, un ejemplo sencillo López, dale ¿Cuánto vale? Uno ayer lo vamos a ponerle Después del 6 Porque el 6 adulto Es más caro El 10 Un 10 Un 10 Vamos a ponerle 25 mil ¿Qué? Original O sea que el original Puede ser mi Que me vendían el falso Original puede ser mi Pero tú también te sigo Pantalón, pantalón De puro meso ¿Son originales o qué? No, no Eso es falso Es loco, es loco, es duro Es una colaboración de par De par de tenis Sí, porque eso es un Jordan Meclado Yo no enseño a mí para humillarte Tenis X ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un featuring de tenis A propósito de featuring ¿Tienes featuring con algún artista tú? Dice que Tú sabes Artista De renombre Reconocido todavía no Dice tu bloque Yo te voy a dar el doctor Y Rochi no ha hablado El empuje de la carrera tuya En verdad yo nunca le he hablado De eso al loco Porque Pero es bueno que tú Lo tuyo le alza No, no, escucha Porque el loco y yo Siempre que nos juntamos Es atripiado O sea, hablamos de otra vaina Nunca se ha dado la oportunidad Hablar de la demente Don Guito Habla Don Guito Tú hablas Don Guito con él Nunca di que Tú sabes Tú sabes que no te voy a decir Que no quiero grabar Porque Guaso no diga Ignorante Exacto Pero nunca di que Le he hablado de eso Tú sabes Esperando el tiempo de Dios Y que el loco le dé pa' eso ¿Y por qué diablo Tú no hay chufito Ni con alguien pegado No hay cuarta Para darte lo mismo Aquí no hay cuarta Tú sabes que Planto Ha sido el hombre más exitoso Vendiendo libros ¿Cómo así? Él le dice a la gente O me lo compro O te lo leo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tú sabes que los tipos Que son con Planto Son peligrosos ¿Cómo así? Eso tipo Pausado Lento Es como el que se ñeca Y no lo siente Porque son muy luces Y se dan más mujeres Yo tengo un dolor ¿Por qué? Yo nunca he roto a nadie Él ha roto mucho en Cienfuegos No, 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 no ¿Tú eres descolchador? Bueno Eso es muy yo tranquilo Yo soy Pero tranquilo Pollo también Yo tengo mi pareja ¿Cuántos temas ya tiene Hecho ya profesionalmente? ¿Cuántos? Hay un par de discos En verdad No puedo decir Que decir Que la cuenta sí Pero Hay varios discos Que están grabados Vienen muchas cosas Vienen muchos Nosotros hemos grabado Esta bachata Ah, pero bien Con el esto Baby Omi O sea Niño mío ¿Tú crees entonces que Para un artista Por ejemplo tú El Flow 42 Que es lo que está ahora mismo Esa ola El Flow 42 Móntate entonces No, eso está duro Yo tengo un dembow por ahí También Que voy a hacer videos En estos días ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo se despegue el Flow 42? No, porque Oye, ¿qué pasa? Tampoco me puedo poner loco Es verdad Aminístrate Vengo con un dembow ¿Me entiendes? En estos días Voy a hacer videos Esta semana De adelante O en la otra ahí mismo Y lo voy a tirar de una vez No to' a to' Invítame Oye, plantón Plantón Los vecinos Y la chamaquita Y todo el mundo Después que tú eres tita Y ya te estás Reconociendo en todos lados ¿Han cambiado contigo? ¿Te tratan diferente? No, bacano Tú sabes que Es donde yo vivo La gente No es que Tú sabes No es que están así Pero allá Cuando un ejemplo Si despachan de la escuela Los chamaquitos cruzan Y me saludan Ay, qué bien Hola, entonces ¿Y la policía? ¿Y la policía? ¿Te jode mucho, no? Para que tú veas Que yo he tenido Como quien dice suerte Porque Tengo Los policías que andan En motorizadas siempre Me conocen De las redes Ahorita mandan Uno de ASO Para acá Y no te conocen Te quieres un mojo Bueno, señor Un aplauso para Plantón ¿Dónde te siguen Redes sociales Y canales de YouTube Y todo eso Para que Nuestra audiencia El Plantón El Plantón RD En todos los lados Pueden seguirme En todas las plataformas digitales Ustedes saben Que los que Tú no eres bachiller Pero eres bueno Tú no eres bachiller Yo termino la escuela ¿Te terminaste? ¿Es un semestre Desde la universidad? ¿Es un semestre de qué? Adiós de arquitectura Arquitectura Mercadeo O está bien Oro parece Plántano es Plato Plántano es Mercadeo Bueno, la brisa del dinero Y todo lo que viene De Plantón Apoyo a los talentos De Santiago Y más El Santiago Oeste Cienfuegos Que tiene ahí Una camada Por un pila de chamaquitos Durísimos Hay un movimiento ahí La manada Cienfueguera Que le dicen Ustedes Y saludó para Vean que tú dijiste Que había uno Que se viró Villano ¿Qué fue? Villano ¿Qué es lo que es? Que después que se pegó El tema Botó el pedazo ¿Qué es lo que pasa? Villano Tuvo que volver Villano ¡Viva el pedazo! ¡Oh! ¡Ranco! Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado ¡Hallo! 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 Gracias.